Cuando mi novio y yo empezamos a hablar, yo en una ocasión le dije, mira, yo soy una loca. Yo estoy loca, me faltan tornillos en la cabeza, yo soy rara, yo tengo problemas a veces. Yo soy una loca, especialmente cuando yo me enojo, yo me pongo más loca de lo normal. Él se rió, sí, mi amor, tú eres una loca, a mí me encanta eso. Ok, ahora nosotros discutiendo, él me dice, tú tienes que calmarte, tú estás loca de la cabeza, que tú estás loca. Primeramente, lo primero que yo te dije a ti, antes de que tú y yo fuéramos novio, es que yo estoy loca. Yo te lo dije a ti, así que no venga como si fuera una sorpresa, wow, que tú estás loca. No, porque yo te lo dije. Tú te reíste, lo cogiste a chistes, pero yo estaba hablando muy en serio. Ahora no te encanta, ¿verdad? Ah, tú decidiste estar con esta loca, tú me amas, yo siendo loca, ¿verdad? Así que te va a quedar con esta loca, sí, porque yo... Hola, oye, ya ves que me dijiste que la leche de vaca es súper mala, porque maltratan a las vaquitas y a los becerritos y así. Pensé en usar leche de soya, pero tiene un chingo de soya, entonces dije, no, descartada. Entonces, leche de almendras, pero resulta que la leche de almendras es muy mala para el medio ambiente, porque talan un buen de árboles para producirla, y pues me servió un cereal, entonces quería ver si estás ocupado, qué estás haciendo, no sé, si querías dormir un rato. Mamá, si un hombre no te avisa, no te advierte, y te manda una foto o un video de su fideo, en ese momento me le bajas el ego. Le dices, he visitado muchos barrios pobres, cucaracho, y nunca había visto tremenda miseria. Bueno, mi amor, tres semanas de no estar en la casa, ahí voy para allá, vete quitando la ropa, te metes a remojar, y cancela lo que tengas en dos días. Te voy a dar una revolcada ahorita que llegue, hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciada. ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, señor, te he equivocado. Discúlpeme, por favor, hijo. No va a venir entonces, oiga. Hola amor, ya me voy a ir, ya me voy a la fiesta. Sí, está bien. Va a haber solo amigos, no te preocupes, para que no te me enojen ni nada. Estoy tranquila. ¿Quieres que te mande la ubicación o algo? No. ¿Segura? Sí, no. Porque no quiero que me estés hablando cuando esté allá. No, no te estoy diciendo nada. ¿De verdad? De verdad. Es que luego tú te pones bien mal y... No, 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 nada que ver, vete. Bueno, este, pero es que me siento, siento raro irme así, que no me estés diciendo nada. No, es que no te estoy diciendo. Dime la verdad. ¿Qué? No, pues, tú tienes a alguien allá, dime. ¿Te va a contar alguien algo? No. Entonces, ¿por qué me dejas ir así de fácil? Pues, ¿qué tienes? ¿Esperas a alguien? No. ¿Segura? No. ¿Estás esperando a alguien, verdad? No. Pues, no voy a ir, fíjate. Ah, pues, no vaya. No voy a ir, porque sé que estás esperando a alguien. No. Aquí me voy a quedar. Vamos, quedate. Pues, no voy. Pues, no vayas. Ok. Muchas gracias, señora. Ay, no como brócoli. No, ¿cuál no como brócoli, güey? De por sí le caes malo, todavía mamona. Ok. Muchas gracias, señora. Ay, échele tres pesitos. No, ¿cuál échele tres pesitos? Toda agarrada, güey. No, no, no. Ok. Muchas gracias, señora. A la ex de Carlos le servía más, ¿eh? No, güey. Más tóxica que Chernobyl. No, 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 no. Ok. A ver. Mmm, muchas gracias, señora. Sí me lo ando devorando, ¿eh? Pero a su hijo. Ah. No, güey. No, pendeja. Ay, toda faltosa. Sociégate, Unice. En inglés, boyfriend. En español, novio. En realidad, no lo tengo. No lo tengo. Buongiorno, Cato. Hay gente, hay gente que no pueden ver a otro progresar. No pueden ver que otro tenga algo porque eso les entra un dolor, eso les entra un picor, eso les entra un ardor, un ataque de no sé qué y no entiendo. No entiendo porque todo lo que otro hace, lo quieren hacer. Todo lo que otro tiene, lo quieren tener. Hombre, no progresan ni dejan progresar. ¿Por qué? Por la maldita envidia. La maldita envidia. Viví. Viví tu vida. Hacelo tuyo. Deja de estar queriendo todo lo que otro tiene. Deja de estar haciendo todo lo que otro hace. Lo que va a ser pa'l perro no va a ser pa'l gato, aunque el perro esté amarrado. Sabelo. Solamente una pendeja como tú piensa que un ojete como él te ama. Te ha desmadrado la pincha autoestima, la p*** dignidad. Y has apostado todo por él. ¿Dónde crees, güey? Que puedes hablar de amor, hijo de su p*** madre. Hola. Sí, ya vamos a servir la comida. Sí, y luego vamos al parque. Sí, pero vamos a ir a la tienda a comprar la zanahoria. Sí, sí, la zanahoria. Para la comida. No, porque luego vamos a ir al parque. Sí, claro. Y eso, ¿y eso va a ir con nosotros? Sí, claro. Búscalo. Búscalo tú, que no lo encuentro. Bueno. Listo. Entonces, ¿vamos por la zanahoria? Listo. Y luego vamos por la comida. Bueno. Vale. Les dije, ¡chao! Mi amor, y con esta cara. ¿Para qué culo? Prefiero tener esta cara que tener tu cara de culo. Estoy mamada de quemar calorías todo el día, todo el día quemando calorías. El taewoo, taewoo, este, este... Pilates ponga huevo caucho todo el día y ponga huevo caucho. Estoy mamada. Hay quemar calorías. No me puedo comer eso, no me puedo comer eso, no me puedo comer eso. Ay, no. Me comí eso, me comí eso, me comí eso. ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer con mi vida? Quiero largarme de este pueblo, no me alcanza con lo que gano Una amiga mía se casó con un canadiense, está ganando en dólares ¡Yo no soy nadie! Si una amiga mía triunfa, significa que soy una perdedora, una fracasadona ¡Luce! ¡Me quiero largar! Pero tengo que casarme, pero no veo el anillo ¡No veo el anillo! ¡No veo el anillo! ¡Pero es que tampoco hay tipos! ¡No hay tipos! ¡No hay tipos! ¡Perros todos gays, todos los odio! ¡No! No me puedo comer a ese tipo ¡No me puedo comer a ese tipo! ¡No me puedo comer a ese tipo! ¡Ay no! ¡Me comí a ese tipo! ¡Me comí a ese tipo! ¡Me comí a ese tipo! ¡Ah no! ¿Será que soy lesbiana? No se imaginan la odisea que pasé ayer Junto con dos amigas perseguimos al marido de una de ellas Que la estaba re guampeando ¡Ay! Todo el día, todo el día de persecución Yo me sentí a Sherlock Holmes Junto con sus acompañantes Bueno, terminamos en un barrio Que Dios me libre y me guarde La verdad que daba un poquito de miedo Él se metió Puso la camioneta entre unos árboles Y entró con la torranta Porque en este caso es una torranta Y yo le decía a una de mis amigas Pero no vas a entrar No, no, no No se animaba a entrar O ella lo dejó cojear, cojear, cojear Toda la tarde, todo el día Cogieron como cinco horas Nosotras metidas en el auto Cantamos canciones religiosas Le meamos la camioneta Las tres le meamos la camioneta Porque pasaron como cinco o seis horas Y nos estábamos meando Y la gente pasaba, pasaba, pasaba Y como la camioneta estaba metida Entre unos árboles Nos metimos en la camioneta Y le meamos la camioneta En la parte de atrás Que se joda Que se joda Bueno, allá apareció Como a las seis, siete horas Este tipo Si vos sos mujer Y vos ves que un hombre Que tiene mujer Novia, esposa Su cónyuge Yo que sé Te escribe ¿Por qué le respondes? ¿Por qué le seguís la corriente? ¿Por qué no te buscas tu hombre Pa' vos sola Y te dejas de involucrar ahí Muchacha, por Dios ¿Por qué sos tan recogescombro? Tan comecuando hay Tan lambelo ahí Después te andas quejando Que me utilizan Que me utilizan Y vos misma no te respetas Andas echala chichichila Chichichichichila La muy indigna La muy entrometida La muy destruyó Hogares A sabiendas De que el otro Está con su esposa Y después quieres Que te cojan a vos En serio Hombre valorado Mamá, te ponías como perra Cuando tu mamá te decía No salgas Le vas a hacer caso A tu novio el tóxico Cuando te dice Que no te pongas faldas Dile no señor cucaracho Si me vas a dar órdenes Que sean de tacos Porque ya sé como eres mamá Tú quieres ser su salvadora Quieres ser Su superhéroe Ya tienes hasta tu nombre De superhéroe Te llamas Su pendeja Uno le dice Príncipe Hágame el favor Mi rey Papi Que es atroz Pero es un halago Y ellos en cambio Como nos dicen a nosotras A ver De todas las maneras posibles Para destruirnos Nuestra poquitica autoestima Chiqui Mi chanchita Brujis Mami Que esa es la última Que me quiero parecer Y el peor de todos El peor Bebé Uy yo no sé ustedes Pero a mí el bebé me pudre Es que yo no he podido Entender el contexto Bebé ¿Qué me quiere decir con bebé? Que tengo los brazos gruesos Celulitis en los muslos Que voto baba y memeo Sin darme cuenta No le entendí Su piropo